Instalan cámaras de videovigilancia en el Parque Tantocop de Ciudad Valles. También se introdujo la electrificación en el primer cuadro de esta área deportiva. La obra fue hecha con recursos del gobierno del estado. El director, Carlos Miguel Castro Juárez, dijo que esto se hizo en apoyo al director general del Parque Tangamanga, Antonio Sper Budagaer, y costó 230 mil pesos. Mencionó que desde hace 15 días fue instalada la red eléctrica en la primera sección del Tantocop, ya que desde la creación del deportivo solo había lámparas solares. Explicó al funcionario que ya con la energía eléctrica funcionando se pueden colocar las cámaras, porque ponerlas con paneles tenía un costo muy alto, por eso se optó por dar de alta la energía eléctrica. Comentó que hace algunos días se ocurrió el rumor de que el automóvil de un deportista sustrajeron dinero en efectivo, pero según investigaciones no se pudo comprobar, así aseguró que ahora ya con el monitoreo de las cámaras van a poder detectar cualquier anomalía. Con información de Sergio Compeán, El Mañana Multimedios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!